Teníamos una pareja más, pero lamentablemente tuvieron un percance y no van a poder participar. Si Ámbar pensó que se había salido con la suya, se equivoca. ¿Todo esto para dar la moca? Todo esto es culpa tuya, Juan. Descubre lo que pasará en Soy Luna, hoy a las 4 de la tarde por Gama, 40 años juntos.